hoy se confirma rocío un día muy importante aunque no sabéis lo que me pasó a mí en mi primera confirmación pero antes vamos a salir a correr un rato mirar se me han roto las zapatillas en la puntera pero he cogido los parches de que se ponen en los pantalones los he recortado he buscado uno del mismo color los he recortado y los he planchado aquí los he pegado y así puedo utilizar un poquito más las zapatillas listos venidos conmigo y os voy contando mi experiencia con la confirmación mirar no recuerdo muy bien mi primera confirmación yo creo que me vi un poco obligado por mis padres mis padres querían hacerla dieron por supuesto que yo quería hacerla pero en realidad no sé si sabía o no sabía bien que era la primera confirmación porque la comunión sí que lo entendía el bautismo lo entendía pero la confirmación que es la confirmación bueno maría rocío hace su primera bueno su primera y su última porque la confirmación sólo se hace una vez y la hace esta tarde entonces le hemos preparado un regalito que no sé si deberíamos de dárselo después mejor no es que después va a ser todo lo que tenemos que ir a ver si se lo daba toma una dos y tres que será que será una pelada culo ay hace que hace que hace que ponte lo ahora salgo con ello que es la confirmación en la vida de los cristianos tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos una serie de sacramentos por un lado tenemos el primer sacramento que es el bautismo luego la confesión la primera comunión la confirmación el matrimonio el orden sacerdotal serían sacramentos llamados de sanación y el matrimonio y el orden sacerdotal serían sacramentos denominados de servicio pero hoy vamos a hablar de la confirmación creo que para hablaros de la confirmación mejor tenemos que hablar con un experto vamos a preguntar a quien más sabe sobre esto de la confirmación a mi amigo pachi bronchalo Pablo que tal como estas hermano como primera pregunta me gustaría que nos dijeras que es la confirmación bueno la confirmación es el sacramento uno de los sacramentos de iniciación que no viene a ser que uno a veces hay gente que cree no que uno cuando crece no ya dice quiere confirmar su fe no de eso porque en el bautismo no le preguntaron no no más bien lo que es es recibir en plenitud el espíritu santo en el bautismo hemos recibido pero que ahora pues pues totalmente recibimos con la marca no con el con el sello que se hace mediante mediante el óleo y es decir a dios pues que queremos que nos tome pertenecer a él no que somos de dios y si tenéis por ejemplo un libro en casa no y le ponéis vuestro nombre lo perdéis quien encuentre ese libro no y ve el nombre pues sabe este libro es de pablo no porque lo pone aquí pues pues nos marca la confirmación somos somos del señor y eso que hemos empezado en el bautismo lo llevamos a plenitud con el espíritu santo en qué momento se puede recibir bueno la la confirmación se hay que recibirla después de después del bautismo en ocasiones se recibe antes de la primera comunión en algunos lugares o también puede ser después no pero lo importante es que haya habido un proceso catequético una iniciación cristiana que se nos ha anunciado el señor quién es el señor y queramos seguirle y hayamos recibido el bautismo que es la puerta a los demás sacramentos ¿Quién puede recibirla? Pues una persona que sepa lo que está recibiendo los sacramentos son son libres señor no nos obliga a recibir ningún sacramento entonces quien libremente está bautizado claro ya lo hemos dicho pues pues si libremente hace una confesión de fe creo en dios padre hijo espíritu santo una renuncia al mal al pecado al demonio pues es entonces cuando cuando se recibe ¿no? ¿Qué pasa si no hacemos la primera confirmación? ¿Es un sacramento requisito para poder recibir luego otros sacramentos o no es imprescindible? Bueno yo aquí si nos ponemos desde lo imprescindible pues la confirmación es necesaria luego la van a pedir para pues para que uno pueda ser por ejemplo padrino ¿no? de pues de un bautizo o padrino de otra persona que 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 se confirma ¿no? pero yo sobre todo diría que si no recibimos la confirmación ¿no? lo que queda coja es una parte de nuestra fe es que ahí no no hay una fe verdadera ¿no? ya tengo fe pero esto pues no no lo recibo ¿no? o sea no es como alguien que dice que o sea no no es coherente ¿no? con la fe no recibir la confirmación porque la fe que nos enseña a creer en dios que nos enseña que el espíritu santo ¿no? está con nosotros no guía nos acompaña el señor nos ha dicho recibir mi espíritu ¿no? y él lo seguirá guiando ¿no? en la vida de la iglesia ¿no? pues es una cuestión de coherencia ¿no? con lo que uno cree poder recibir el el espíritu santo ¿no? oye como última pregunta ¿cuáles son los signos del rito? bueno hay hay dos momentos los momentos en el tres momentos ¿no? perdón tres momentos en el rito ¿no? que son importantes la primero es la pues la profesión de fe y la renuncia luego lo segundo es que se invoca el espíritu santo sobre las personas que se van a confirmar normalmente los confirmandos que se les llama se ponen de rodillas y el obispo el delegado del obispo ¿no? que ahí va a hacer la celebración extiende las manos sobre ellos y pide para ellos el espíritu santo y se invoca y lo tercero sería que individualmente se acerca cada confirmando acompañado de sus padrinos que dicen el nombre ¿no? el nombre del confirmando al obispo el nombre de pila ¿no? el que recibieron en la pila de bautismo hay quien se arrega algún nombre o cambie algún nombre ¿no? y en ese momento es la asignación individual y se hace la señal de la cruz en la frente de pues del confirmando ¿no? y se ha pedido el espíritu y después se le ha marcado se le ha sellado indicando la pertenencia a Dios ¿no? y el recibir en plenitud pues la vida divina que nos da el espíritu santo oye pues yo creo que está todo clarísimo animamos desde aquí primero a bautizarse en el caso de quien esté viendo el vídeo y no esté bautizado pues que empiecen esos ritos de la iniciación el bautismo la confirmación y darte las gracias a ti que te sigan en tu canal de youtube en twitter bueno estás en todas partes con lo cual que te sigan pondré muchísimas gracias pondré luego al final para el canal de youtube para que puedan conectarse y darte las gracias muchísimas gracias a ti y nada que disfrutéis mucho de pues de la confirmación de Rocío y enhorabuena ¿eh? hasta luego Pablo gracias a ti hasta luego y la confirmada ya se ha confirmado bueno confirmación ¿qué te has regalado? esto recuerda de mi primera confirmación aquí lo tenéis y esto también hola qué bonito qué chulo es súper bonito sí ahora llega mayo si no es de rezar bueno ¿qué qué has sentido? no sé ¿te notas distinta o no te notas distinta? no sé sí he recibido la gracia el Espíritu Santo el Espíritu Santo la gracia jajaja bueno lo que sí que está claro es que ahora hay un antes y un después pues ahora te conviertes en defensoras parte de la iglesia defensora de eh... no sé por qué estoy grabando no sé si está grabando pero defensora de la fe jajaja 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 ¿no te lo he dejado? no me lo has dejado me lo he regalado ¿te lo he regalado seguro? sí que lo dijiste a lo mejor me equivoqué y en vez de decir dejar dije regalar no los padres no se equivocan los padres no se equivocan ojalá sigan pensando eso cuando tenga 16 años que los padres no nos equivocamos yo creo que cambiará de opinión ¿qué queréis vosotros? ponerlo en los comentarios jajaja 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 jaja jajaja 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 ¡Gracias!